Hoy te voy a hablar de un tema muy interesante y polémico, los malos usos que ocurren con los sistemas de inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Según la definición de la Unión Europea, se trata de sistemas que muestran comportamientos inteligentes al analizar su entorno y tomar acciones con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos. La inteligencia artificial se aplica en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, como la medicina, la educación, el transporte, la seguridad o el entretenimiento. Gracias a ella, podemos disfrutar de beneficios como diagnósticos médicos más precisos, cursos personalizados de aprendizaje, vehículos autónomos, sistemas de reconocimiento facial o asistentes virtuales. Sin embargo, no todo es color de rosa. La inteligencia artificial también puede tener efectos negativos si se usa de forma irresponsable, ilegal o inmoral. Algunos ejemplos de malos usos que ocurren con los sistemas de inteligencia artificial son la violación de la privacidad de datos personales. Muchas empresas y gobiernos recuperan y analizan datos sensibles de los usuarios sin su consentimiento o con fines ilícitos, como la publicidad engañosa, el espionaje o manipulación política. Por ejemplo, el escándalo de Cambridge Analytica reveló que esta empresa usó datos de Facebook para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Puedes encontrar un documental sobre este tema en Netflix. La discriminación y el sesgo alcohólico Algunos sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir o amplificar prejuicios humanos contra ciertos grupos sociales, como las minorías étnicas. Por ejemplo, se ha denunciado que algunos sistemas de selección de personal, evaluación de créditos o reconocimiento facial son más propensos a rechazar o identificar erróneamente a personas por su color de piel, dándole mejores beneficios a personas de test blanca. Los accidentes y los fallos técnicos Algunos sistemas de inteligencia artificial pueden causar daños materiales o humanos si no funcionan correctamente o si son hackeados por agentes maliciosos. Por ejemplo, se han registrado casos de accidentes mortales con vehículos autónomos, drones militares o robots industriales. La manipulación y la desinformación Algunos sistemas de inteligencia artificial pueden generar contenidos falsos o engañosos que pueden confundir o influir en la opinión pública. En este caso, se ha creado una herramienta llamada ChatGPT, que puede simular conversaciones humanas y alterar imágenes, voces, textos. Esta herramienta ha sido bloqueada por Italia por no respetar la ley de protección de datos y por haber sufrido una pérdida de datos sobre sus usuarios y sus pagos. La ONU ya ha advertido sobre los peligros que conlleva el uso de la inteligencia artificial y ha pedido a las empresas que sean responsables. Elon Musk, entre otros líderes de la industria tecnológica, ya han pedido que se detenga la carrera por inteligencia artificial. Otro ejemplo de los peligros son las fotos creadas por la propia IA del Papa Francisco vistiendo como cantante de trap y unas zapatillas deportivas blancas, o la creación de unas imágenes de Donald Trump siendo detenido. Como puedes ver, la inteligencia artificial tiene un gran potencial, pero también grandes riesgos. Por eso es importante que se regule su uso y se garantice su ética, su transparencia y su seguridad. También es importante que nosotros como ciudadanos seamos conscientes y críticos con la información que recibimos y compartimos. De mi parte, te sugiero que te prepares y aprendas sobre las herramientas que te brinda la inteligencia artificial y que la uses de manera responsable. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscríbete al canal. Nos vemos en este video. ¡Gracias!